¿Cuál es la evolución natural? ¿Cuál es la evolución fémural aumentada al momento del nacer? Porque en la posición intraútero, el fémur está más cómodo en esa posición. Y la desrotación, a través de la infancia, uno debería llegar a la madurez esquelética con alrededor de 15 grados de anteversión, no más que eso. ¿Qué cosas inciden sobre la desrotación del fémur? Es la marcha, los hábitos y obviamente el estatus neurológico. ¿Qué se ve cuando uno tiene una anteversión fémural aumentada? La marcha en in-toe o con los pies en rotación interna. Como ven acá en este dibujo, ¿no es cierto? El fémur, rotación interna y el pie también. Entonces se rota toda la extremidad hacia adentro, como lo ven en esta modelo. Y si uno la ve caminando rapidito, la pasarela no se da cuenta. Pero si uno la ve con mayor tensión, las rótulas apuntan hacia medial y los pies también. ¿Cómo se mide? Hay tres medidas de medir, la forma clínica, radiológica en dos planos y obviamente el escáner que es el más utilizado. La forma clínica, uno palpa la posición más lateral del trocánter y ahí con el goniómetro, con una de las ramas del goniómetro al cienil y la otra marcando el ángulo, mide cuánta anteversión tiene. La otra forma, perdón, es con el arco C, previo a alguna derrotación quirúrgica de la cadera, uno busca el ángulo cérvico-diasfisiario más parecido a lo normal y ahí anota la anteversión. Y la medición del tag, ¿no es cierto? Uno hace esta sobreposición de las dos imágenes de la rodilla y de la cadera. Eso lo hace el tecnólogo. Uno le pide al tecnólogo que lo haga y que se mida esta angulación que es el cuello del fémur con la línea bicondilia del fémur de tag. Entonces, ¿cuál es el problema de la anteversión femoral? Nosotros tenemos que nuestro cuerpo, nuestro esqueleto se mueve a través de palanca y las palancas las mueven los músculos. Y esta es la inserción del glúteo medio. Y el glúteo medio tiene una inserción totalmente lateral en la punta del trocánter mayor. Entonces, su momento es la abeducción. Ese es el único momento de este músculo. Pero yo al tener una anteversión aumentada, cambio la inserción del músculo y adhiero al momento de la abeducción momentos secundarios que son en extensión y rotación interna. Por lo tanto, la marcha es más ineficiente y tengo que para, digamos, compensar esta deformidad, rotar toda la extremidad hacia adentro haciendo la marcha bastante más ineficiente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que tienen los adolescentes con una anteversión sintomática? Dolor anterior de rodilla, ¿no es cierto? Porque al tener la extremidad, digamos, en rotación interna, la patela también empieza a perder su eje habitual y empieza a hacer mayor presión sobre los cóndicos femorales. Obviamente que como los pies caminan hacia adentro, el niño va a tocar la punta de los pies y se va a tropezar. Tener una marcha normal, que todo el mundo se da cuenta y sobre todo cuando los niños hacen deporte y corren, se nota mucho cuando tienen anteversión. Obviamente un mal desempeño deportivo y cuando son grados avanzados ya el niño presenta coxate. El cuerpo también tiene mecanismo adaptativo de esta deformidad, ¿no es cierto? Porque para tratar de no tocar las puntas, las tibias empiezan a rotar hacia externo y tenemos este mal llamado, o sea, mal alineamiento miserable que se llama. Como también decíamos que la patela va a buscar un lugar más excéntrico para hacer su tracking, va a empezar a chocar contra el cóndulo lateral y, bueno, la inestabilidad y el dolor anterior de rodilla son secundarios a esto. Y obviamente también va a haber un valgo de la extremidad aumentando el ángulo Q. Entonces, uno buscando la relación de esto con la displasia, ve que los chinitos tienen harta anteversión, ¿no es cierto? Y también tienen harta displasia. El doctor Silongo pasa temporadas allá en China operando cadera, ¿no es cierto? Y ellos sugieren, el N es muy pequeñito, ¿ya? Apenas 38 pacientes. Sugieren que en el grupo con displasia habría mayor anteversión femoral. Y lo que más recalcan este grupo de chinitos es que la importancia del perfil rotacional antes de hacer cualquier gesto quirúrgico periacetabular es sumamente importante porque uno puede quirúrgicamente hacer un pinzamiento diatrogénico o operatorio. También este doctor que es japonés dice que la displasia en este grupo, digamos, se preguntaron si es que la anteversión femoral influenciaba en el inicio precoz de la sintomatología dolorosa de cadera. Y sí, ellos creen definitivamente que el grupo de la displasia, como tiene mayor anteversión, inicia precozmente el cuadro de dolor, ¿no es cierto? Y también recalcan la importancia, es más dirigido a las osteotomías periacetabulares, digamos, recalcan la importancia de tomar en cuenta la anteversión antes de una pauta. Y el doctor Filipón, que es bastante conocido en lo que es artroscopía de cadera, resalta que las caderas anteversas tienen lesiones más grandes y preponderantemente en la zona anterior donde el fémur está descubierto. ¿No es cierto? Y recalca también que no se debería hacer tenotomías del psoas porque el psoas estabiliza las caderas anteversas en esos casos, anteversas y displásicas. ¿Ya? Y obviamente que todas estas lesiones son preartrósicas. Si bien hay muchos autores como el doctor Tönis y el doctor Heineken que aseveran que la anteversión sería como un estado, digamos, que predispone a la artrosis, ¿ya? Otros, digamos, investigadores dicen que sí hay una relación pero que no está así 100% probado que la anteversión dé más artrosis que la población general. ¿Es cierto? Y como modo de resumen, tener claro que es muy difícil que la derrotación del fémur ocurra tras los 8 años, ¿ya? Porque es normal ver a los chiquititos de 2, 3 años caminar con las puntas hacia adentro, eso es súper normal. Pero después de los 8 años hay que ponerle ojo, ¿ya? Y hacer súper harto hincapié en esto, este no es un problema estético, no es que sea feo caminar con los pies hacia adentro, es un problema funcional que trae problemas físicos y también sociales, ¿ya? Tener dolor a caminar como bobo, ¿ya? Y un bajo desempeño deportivo para los niños es sumamente importante. Y, como les decía antes, faltan estudios con enes más grandes y, digamos, con una casuística más importante y más acucioso en relacionar esta deformidad con la coxartos. Y la animación no funcionó, pero hay que hacer las manos. No sé si se acuerdan de ese monito, ¿ya? Pero claramente se ve que tiene anteversión fémura. Muchas gracias. 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 Gracias.